¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, en el día de hoy los seguidores de la bichota Karol G Estamos muy felices porque es su cumpleaños número 32 Y si mi gente, Karol G llega a República Dominicana a celebrar su cumpleaños y por ahí mismo celebrar el día de San Valentín Y llega con todo su equipo de trabajo y amigos a celebrar el día del amor y la amistad Y también a celebrar por todo lo alto su fiesta de cumpleaños Y por otro lado, como todos sabemos, Anuel AA está también en República Dominicana Y veo muchos comentarios que supuestamente Karol G visitó Anuel AA para celebrar juntos como los años anteriores con Anuel AA Pero le quiero dejar dicho que todo eso es totalmente falso Y estos videos que andan rodando son totalmente falsos de personas que quieren dañar todo el momento de Karol G Porque le quiero dejar dicho que ya Anuel AA no ha asistido a ningún evento de cumpleaños y otras cosas con Karol G Porque los padres de la bichota no la quieren ver junto con Anuel AA Pero comenten ustedes en los comentarios si ustedes quieren que Karol G esté con Anuel AA en los cumpleaños Y observen este video de la bichota Donde les da las gracias a Rihanna por hacer uno de sus cumpleaños más felices por conocerla en persona ¿Qué puedo decir? Que yo creo que yo soy la niña de los ojos de Diosito, literal Ayer de posibilidades del 1 al 10 de conocer a Rihanna Yo creo que menos 10 Yo ya me había venido para el avión porque viajaba Me devolví El hecho es que que chimba, cumplir sueños Y que no sé, que lo que quería decir es que al final del día las cosas se alinean cuando se tienen que alinear y pasan Y fui muy feliz Y claro que subí fotos, yo soy cero groupie pero padre por favor Fanática de la mía always Y fotos y videos tenía que haber sí o sí Y ya, los amo porque estoy muy feliz que hoy con mis amigos Que siempre están conmigo y que se acompañan a todos Y ya nos vamos para Rihanna a celebrar mi cumpleaños que es mañana Pero el regalo más chima me lo dice a Jerry y Ana mamacota Nos vamos para Rihanna Nos vamos para Rihanna Nos vamos para Rihanna Nos vamos para Rihanna Hey, hey I don't know the car We're going to RD We're going to RD We're going to RD